Continúan surgiendo detalles sobre la masacre en la vereda La Rompida, municipio de Yondo, Antioquia, en donde cuatro personas fueron asesinadas mientras se desplazaban en un vehículo por la zona rural que limita con el sur de Bolívar. Según las investigaciones, los hechos estarían relacionados con el accionar de grupos armados como el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, que se disputan rentas criminales en la región como la minería ilegal y el narcotráfico. De los hechos se ha conocido de manera extraoficial que el lunes 30 de septiembre, en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, hombres armados habrían entregado un cadáver a un conductor, ordenándole trasladarlo al corregimiento San Miguel del Tigre, en Yondo. El conductor fue acompañado por su padre, el presidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías. Durante el trayecto, al llegar al sector de La Rompida, fueron interceptados por hombres armados que les dispararon, asesinándolos en el sitio. Las autoridades aún no han identificado a los autores materiales del ataque, pero señalaron que la región es escenario de constantes enfrentamientos entre grupos ilegales. En pronunciamiento reciente, el gobernador de Santander recordó que en febrero se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con altos mandos militares y el Ministerio de Defensa, debido a la situación de orden público en la región. Lo que pasa en Yondo demuestra que hay un combate entre bandidos, porque lo que me dicen es que iba a un bandido herido. No paran los otros, cuando están en contra, no paran los de las disidencias y los asesinan. Por su parte, el subdirector de la policía, el general Zapata, aseguró que ya están definiendo el protocolo para llegar a la zona de la masacre. En la vereda de la partida de este municipio, allí se conoce como la zona de aproximadamente la muerte de cinco personas. En este momento se articuló un puesto de mando por parte de la policía y por diferentes autoridades. En este momento se pasa con la presencia de un alcalde y lo que estamos definiendo es el protocolo para llegar hasta puntos específicos. Hay ya capacidad articulada por bases militares, muy familiar con armadas y con ejércitos, porque aparentemente había que ir al sitio, inclusive de manera cuidada. Estamos en suerte en el protocolo para poder trasladar al sitio y explicar información, que incluso ya por la situación de alguna fotografía, estamos en verificación de lo que la comunidad ya informó y que seguramente se va a pasar de una buena información también. A esta hora, arriba ayondó el gobernador de Antioquia, en donde el nuevo Consejo de Seguridad se espera la presencia de autoridades de Antioquia y del sur de Bolívar para tratar la grave situación.